Y en Puebla sigue la separación de militantes del PRI, se van de ese partido, en esta ocasión renunció al tricolor Isabel Merlo Talavera, diputada local con licencia y actualmente sabemos es la secretaria de educación del estado. Dijo que lo hace por congruencia y solidaridad con sus compañeros legisladores que decidieron renunciar al PRI. Argumentó que la dirigencia abandonó el compromiso y la responsabilidad de ser el enlace de los intereses del partido y de su grupo legislativo.